La salsa africano Iniciando la labor musical Muy especial para la gente del centro cívico de KTB Bienvenidos Sonido Siboney Esta es una noche mágica de buena música Llegó el día Con el cubo la gente de Sanzómana se reúne A bailar con los sonidos de México Pedro Perea La Conca Tomina González Pancho de Tepito La doble S Sonido Siboney Pesejando Allí Ángeles Invento Santa Rosa Sonido Siboney ¿Todo está listo? Continuamos con la programación de hoy Tenemos una melodía jóvenes Para seguir bailando en este lice de programa Dando la bienvenida a Chitos y al pequeño Brian Sonorámicos y Siboney Un saludo para ellos Y ya se reportaron Y vámonos a bailar esta melodía Dedicado, muy esencial A toda mi gente que ya saca de presencia A la gente que le gusta la música sibonera Aquí en este lice de vida esencial Para todo el estado técnico del señor Pedro Perea Sonido La Conca Que bueno, pues por aquí ya nos acompañan en este programa Y vamos a bailar jóvenes El tema que nos dice Esta es una cumbia Una cumbia sibonera Esta es con todo el sabor Y el compás de la dinastía Linares Oye de KTV Allá para el Venezuela Fondo Musical Venezuela ¡Vámonos! 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 Un visión sencilla Con Luka México ¡Un saludo! ¡Vámonos! 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 y el Eches, el Zorrax, como dice, cumbia cienadera, producciones Galacán, Cristel y el Eches, el Zorrax, como dice, cumbia cienadera, producciones Galacán, Cristel Para Som Puerto Rico, el amigo Miguel, un saludo. Vamos a comenzar, llegó el piso y el pícoro, ojos rojos y la doble S. ¿Cómo se llama? Con amor o sin amor con procesador. A la sonido escenar, el muñeco de la salsa. Ahí va mi compadre Eric, Escuela de Tiro, allá en Ciudad Nolga, Ciudad Sibonera. ¡Ale, rico! Oye, que es la obra de Cruz San Francisco. ¡El saludo! Muchachos bailan la cumbia porque en la cumbia. Tenemos de nuevo a los terceros, ahí nos mueve. Allá para Carlitos y Johnny, para Lalo. Y el famoso a bordo. Esta noche Canelo Records. A bailar en Santa Marta. Hasta le está sudando el chiquillo. Canelo Records. Ahí nomás. Llega el número uno de Ciudad Cuauhtémoc. Sonido como estrella. Apoyando a la máquina de Nesa. ¡El sonido! ¡Sí, bonita! Esta noche Maramallini y mi compadre Eric y su pequeño Adrián, La Máquina Cibonera, Escuela de Tiro. ¡Ventiremos de cumbia, ya nos vemos! ¡Cumbia Cienadera! ¡Es la Cienadera! Yo bailo en la cumbia porque en la cumbia hemos sido. Hasta la Organización Trilocos. Organización Trilocos. En niños, Álvaro y Juan. Desde Naucalpan. Llega con las máquinas. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Allá para el Challenge en América. Allá en Denver, Colorado. Y las máquinas, Simonelli y Pancho. ¡Sí! ¡Vamos! Esta noche DJ Chiquimix. En el Centro Cívico de IGTV. Directamente desde Ciudad Mesa, México. Y se volvió su libro, ¿qué llorar? Si Arturo de la Salsa acaba de llegar. Y su linda Elena. ¡Un saludo! 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 Allá en el mercado de la Juárez, la Chava de la Salsa. ¡Un saludo! Llegó la banda Arcoiris. Allá para David Nubin y el Pelón. Para Javier. Que se va a la modelo de chivo, vieja. A chicas guayos del campamento, 2 de octubre. Ahora, Aldo y Griselda. Sonido. ¡Sí, Boné! ¿Cómo se llama? Directamente de Ciudad Loca Eddie Jómez Juan Es el placo Matus Genaro Coco Super Escuela de Tiro La Máquina Instructora Vamos Llámale un favor Manos de compañía RincónSolidero.com Máquinas de internet RincónSolidero.com Un saludo mundial Júmbia Cienadera Alalpina y Verónica Se ando siendo amor Y salsa Ya Canelo ya Relájate La sabana para la vida A Salmira y El Pícoro Ojos rojos de Casitas A Salmira y El Pícoro Ojos rojos de Casitas A Salmira y El Pícoro Llegaron mis alcalde Un silueta negro El Gochovi Allí con silueta negro Mando Sibonera Sonido Sarao Y La Máquina Ya sabe el tema compadre Llegaron mis alcalde 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 Llegaron mis alcalde